Cada año homenajeamos a un científico, a científica destacado. Este año además nos obtenemos la segunda parte, que además de un banco le vamos a dedicar un árbol, una iniciativa de la Diputación de Fontevedra que agradecemos enormemente. Esto forma parte de una emoción más en un día en donde nos hemos reunido aquí precisamente para agradecer y reconocer la generosidad de la Real Academia de las Ciencias de Galicia, al Ayuntamiento, a la Diputación Provincial de Fontevedra, a su presidenta, que está aquí, mi amiga. La verdad es que fue una mujer comprometida con la ciudadanía, con la ciencia, con el conocimiento y con el saber. Y que tenga un banco aquí donde pueda pensar, pues me produce una enorme emoción. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Aquí tenemos una escuela infantil y aquí un parque infantil. Son nuestro futuro. La vinculamos a este futuro. Nos llena de orgullo que hayáis querido que estuviéramos en este acto de homenaje a una mujer que es una de esas mujeres que nos ha abierto el camino a todas. Eran tan fuertes, tan potentes, tan extraordinarias, que fueron las tías de una mujer que llegó para defendernos a todas. Por eso hoy queríamos también que ella tenga un recuerdo de este acto. Puedan tener una camería formando parte de ese grupo tan importante de mujeres. Es una cosa que estoy segura que se van a reencontrar y reconocer porque forma parte de una lucha y de una historia común de mujeres que lo tuvieron muy difícil y nos lo pusieron muy fácil. Gracias.